Y entonces, yo les pregunto, ante todas las demás movilizaciones de otras expresiones, es el abayazamiento militar en contra de las organizaciones sociales. Es lo que está pasando hoy, lo mismo que pasaba en aquel entonces. En aquel entonces fueron estas organizaciones, pero hoy, aquel que diga, y a lo mejor puede tener razón, de que la guerra fallida de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, sí, a lo mejor en contra del narcotráfico pudiera decirse que es una guerra fallida, pero ¿quién es el que dice que es una guerra contra el narcotráfico? El propio gobierno. La guerra no la ha perdido, la guerra la va ganando el gobierno federal, y eso es a lo que ustedes y todos nosotros tenemos que poner atención. La verdadera guerra de Felipe Calderón no es en contra del narcotráfico, se en contra de todas y cada una de las manifestaciones sociales, políticas, culturales, sindicales del pueblo. Y esa la va ganando desafortunadamente. Y entonces, vean, y podemos decir, y ustedes díganme si no es cierto, cómo ha actuado el gobierno federal en sus momentos con los militares, o con su aparato de justicia, en los casos que les voy a mencionar. Podemos hablar de la parota y podemos decir que efectivamente hay una intervisión del gobierno, del Estado, de la estructura judicial, militar, en contra de esa gran región, que está en contra de la construcción de algo que va a destruir su ambiente natural. En el caso de Atenco, pudiéramos pensar que tiene algo de coincidencia. San Juan Copala tendrá algo de coincidencia, en donde incluso podemos decir tanto que hemos dicho que somos solidarios con el pueblo cubano, por el bloqueo que tiene en contra, etcétera, 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 de Estados Unidos en contra de Canadá. Y aquí mismo no hemos dicho una sola palabra por el boicot y el bloqueo que tienen en contra de nuestros compañeros de San Juan Copala, aquí mismo en el país. Por eso me siento orgulloso de estar junto con gente de ese glorioso lugar. San Juan Copala, bienvenido. De todas y cada uno de los movimientos que se están dando por los afectados ambientales, en cualquiera de sus expresiones, los ríos, los bosques, el agua misma que estamos ingiriendo, la tierra, la minera de San Javier, pasta de conchos, el asesinato de Beto y Cariño, todos los movimientos que están dándose en todo el país en contra de las altas tarifas, el movimiento de las libres en Guanajuato por haber abortado y que están en la cárcel, por haber decidido su vida, los compañeros campesinos en todas sus expresiones en contra de la lucha que han establecido en contra de los transgénicos, y en el caso particular, los niños o los familiares, la lucha que están dando los familiares de los niños asesinados en ABC, lo que está ocurriendo con los mineros y con el SNAP. ¿Les puede parecer que entre esto hay coincidencias de lo que estamos comentando? Yo creo que sí, es decir, la estructura judicial del gobierno, su estructura militar, no está luchando en contra del narcotráfico. Lo que realmente está haciendo, compañeros, lo que realmente está haciendo es dar una batalla en contra de ustedes, en contra del pueblo, en contra de los trabajadores, en contra de los campesinos, en contra de los indígenas. ¿Y hasta cuándo vamos a decir ya basta? Para esto el sindicato ha mantenido una estrategia que pueda permitir, en todo caso, dar la posibilidad, en el caso nuestro, de tener una mesa de negociación. Pero primero que nos preguntan, bueno, ya tienen una mesa, y otra mesa, y otra mesa, y bueno, y otra vez, otra mesa. La gran diferencia, ahora, es que la huelga de hambre de nuestros compañeros puso en contra de la pared al estado. No les quedó otra, más que sentar una mesa de negociación en donde tuvo que hacer movimientos en sus piezas para poderle dar una salida y tratarles de limpiar la carita a Felipe Calón. Y va a tener que cumplir con esos compromisos. Cuando vemos en el caso de los compañeros mineros y en el caso del sindicato, les avisamos, si no hay avances sustanciales, para el día primero de septiembre, el día del informe, les vamos a manchar el caje. Estos dos sindicatos están haciendo lo necesario para acordar la huelga en nuestras instalaciones. Cuando vemos estas dos organizaciones, estamos haciendo los trabajos necesarios para que todas y cada una de las secciones acorden este trabajo. Hemos firmado un pacto con los compañeros mineros, un pacto de solidaridad, pero además un pacto de solidaridad con la movilización, para no quedarnos en la misma condición en donde nace otro frente y otro frente y otro frente y simplemente lo que hacemos es movernos con nuestras organizaciones de uno a otro lado y a veces con la misma organización estamos en todos lados. No somos capaces de unificar nuestros criterios. Y entonces, esta mesa, en el caso nuestro, está avanzando, está dando las condiciones necesarias, pero eso no basta. Eso no basta. La mesa de negociación la vamos a acompañar con la movilización. No queda de otra. Han hecho muchas, pero además también nos estamos dando cuenta que hay actores dentro de esa misma mesa que están intentando bloquear cualquier tipo de solución, tratar de llevarla más tiempo. Pues hemos dicho que vamos estas dos organizaciones, el primero de septiembre, a irnos a la web. Primero. Durante todo este mes estamos dando a conocer a todas las demás organizaciones sindicales y ojo no crean que esto solamente va a ser con las organizaciones sindicales, no es la formación exclusiva de algo que en todo caso nosotros pudiéramos sentirnos orgullosos de decir los únicos que en este momento pueden parar al gobierno o si verdaderamente paran la producción son los trabajadores, nadie más. ¿Por qué? Porque de nuestras manos sale la producción de la riqueza de este país y aquellos cabrones la malgastan y la mal administran. Por eso es importante empezar la construcción con quienes tienen una posibilidad real de poder decir ya basta hasta aquí. Sin embargo, solos no vamos a poder. Los sindicatos solos no podrían. Hay la necesidad entonces de tenerles que comentar que más allá de este asunto particular que pueden o que tienen en sus manos los compañeros mineros y electricistas en este pacto con la conformación de un comité de organización de uno por cada 25 trabajadores de ambos sindicatos comités de mujeres porque ellas forman parte esencial pero además especial pero además de conformación de unidad y de resistencia porque sin ellas a nuestro lado no hubiéramos resistido y por eso un reconocimiento a todas las mujeres mineras y electricistas que han llevado adelante la lucha de resistencia de esta nueva organización particularmente en Cananea y en Alecina nuestros jóvenes también tendríamos que conformar un comité de jóvenes por razones en muchos de nuestros casos a nosotros a nosotros a lo mejor ya ahorita agarró una computadora y por nuestra edad etcétera etcétera a veces hasta nos da a ti nos da temor se vaya a descomponer pero a los jóvenes parece que traen un chino en la cabeza ellos agarran los controles y los teléfonos y hacen maravillas y para romper el cerco mediático para ir en la zona de Televisa de Tegasteca lo necesitamos a ellos porque formando medios alternativos de comunicación que nos permitan entrelazarnos y dar una lucha de resistencia mediática con el Twitter el Facebook los correos electrónicos etcétera las páginas los blogs etcétera tenemos que ocupar a través de ese Comité de Jóvenes esa nueva uso de tecnología que nos permita en todo caso amalgamar la unidad de todos nosotros también la necesidad de tenerles que comentar que muchos de ustedes algunos nos han acompañado allá en el en el sindicato en sus instalaciones saben que hay y se conformó algo que se llama la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular como un espacio para poder hacer la defensa y por eso la necesidad de no solamente venir y comentar lo del sindicato para que viese para lo menos de decir si si tienen razón no es de todas maneras pase lo que pase y pase el tiempo que pase tengamos o no tengamos la unidad del pueblo les tenemos que decir tenemos la razón y vamos a ganar